a Vicente Pelado de la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitirinicultura. Ella es cefa de área y nos va a contar el tema de las cubiertas vegetales y las cubiertas índices en los cultivos leñosos. No sé si ya estás conectada, Elena. Sí, pero te oímos muy bajito. No sé si tienes la posibilidad de subir el volumen. A ver, ahora mejor. Sí, sí, sí. Ahora ya te oímos en un volumen normal. Vale, genial. También te estamos viendo. Así que cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias Raquel. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Elena Vicente, como ha comentado Raquel, y yo pertenezco a la Subdirección General de Frutas, Hortalizas y Vitirinicultura. Pues bien, en estas jornadas me tocaría o me toca exponeros las prácticas orientadas específicamente a los cultivos leñosos, que serían las cubiertas vegetales, tanto espontáneas como sembradas, o las cubiertas inertes de restos de poda. Voy a empezar con la presentación. Es una presentación que he intentado que fuera sencillita. A ver si me podéis confirmar que la veis. ¿Estaría ya? Me está cargando, sí. Ya vemos la portada. Vale, no sé si se puede ampliar o así está bien lo que me digáis. No sé si se ve bien así. Es que se puede ajustar página, pero no lo quiero tocar tampoco mucho. Bueno, yo creo que como no tiene tampoco muchas cosas pequeñitas, yo creo que lo vamos a ver bien. Vale. Pues bien, mi presentación tiene tres partes. Por un lado voy a hacer una introducción a la parte general de ambas prácticas, de las prácticas de cubiertas y a lo mejor me repito un poco con lo que han comentado Inmaculada Carcillera al principio, pero yo creo que es bueno también enmarcar cada una de las prácticas donde nos encontramos. Y luego ya pasaré a una segunda y tercera parte en la que especificaré los compromisos o las características de cada una de esas prácticas de cubiertas vegetales. En la primera parte comentaros que existen nueve, se han diseñado nueve ecorregímenes que incluyen siete prácticas distintas. La práctica de cubiertas vegetales y cubiertas inertes que correspondería a la P6 y a la P7 de cultivos leñosos estaría englobada en tres ecorregímenes diferentes. Estos tres ecorregímenes pertenecen al bloque medioambiental de agricultura de carbono. Se han dividido las prácticas en dos grandes bloques medioambientales, uno que es la agricultura de carbono y otro que es la agroecología, con distintos objetivos. Y en el caso de las prácticas incluidas en la agricultura de carbono, pues tendríamos las cubiertas vegetales, las cubiertas inertes, la siembra directa y el pastoreo extensivo. En el caso de los cultivos leñosos, frente por ejemplo a la presentación anterior de Pilar, en la que se han dividido las tierras de cultivo en secano, secano húmedo y regadío, los cultivos leñosos se han establecido tres ecorregímenes diferentes que incluyen cada uno de ellos las dos prácticas en base a la pendiente del terreno. Pertenecen al bloque de agricultura de carbono, entonces el nombre de cada uno de ellos indica ecorregimen agricultura de carbono, incluye las prácticas, cubiertas vegetales y cubiertas inertes de restos de poda, y hay tres tipos de terrenos, tres tipos de superficie de leñosos. Los terrenos llanos, con una pendiente menor al 5, los terrenos de pendiente media de leñosos, con una pendiente igual o mayor al 5, hasta el 10%, y los terrenos de elevada pendiente, con una pendiente igual o mayor al 10%, y también incluiría los bancales. Ahora explicar un poco por qué se ha establecido esta diferenciación y por último también hablar del presupuesto. Como ya ha comentado Inma, los ecorregímenes son un nuevo instrumento de la PAC y están dotados con una dotación financiera anual de aproximadamente 1.100 millones de euros anuales. Pues bien, los tres ecorregímenes de cultivos leñosos tendrían dentro de esa dotación anual unos 307,5 millones de euros para 2023, repartidos en aproximadamente 75, 73 millones para los terrenos llanos. Los de pendiente media recibirían unos 80 millones de euros y los de pendiente elevada tendrían asignados unos 155 millones de euros. Estoy hablando de forma anual. Luego, como también ha comentado Inma, pues se podrían dar trasvases entre ecorregímenes en el caso de que no se cubriera esa dotación financiera anual para cada uno de los tres ecorregímenes de cultivos leñosos en base al grado de acogimiento de cada uno de ellos. Esperemos que sea elevado, pero todo dependerá un poco de cómo se dé la cosa. Pero vamos, siempre que haya trasvase de fondos, pues estaríamos, por así decirlo, salvados. Siguiendo con la práctica de cubiertas, simplemente recordar los objetivos del bloque de agricultura de carbono, que serían mejorar la gestión y sostenibilidad de la superficie de cultivos leñosos a través de, este caso, aumento del contenido de carbono del suelo. Como sabéis, la práctica de cubiertas vegetales espontáneas y sembradas directamente al establecer una cubierta vegetal los cultivos son capaces de captar carbono e incorporarlo al terreno y, por otro lado, al segar la cubierta y depositarla sobre el terreno y, del mismo modo, triturar los restos de poda y depositarlo sobre el suelo, se incrementa el contenido de carbono del suelo. Se mejora su estructura porque se mejora la materia orgánica del suelo, del mismo y se disminuyen los gases de efecto invernadero. Por un lado, en la práctica de cubiertas vegetales se evita el laboreo del terreno y también al necesitar menos insumos pues se disminuye estos gases de efecto invernadero, se necesitan menos aportes de fertilizantes, etc. Y, muy importante también, paralelamente, se reduce la erosión y la desertificación al cubrir el terreno, el suelo, con estas cubiertas mediante el establecimiento de cubiertas vegetales o cubiertas inertes. Pues bien, la ayuda se acoge, bueno, toma la forma de un pago anual por hectárea subvencionable de cultivos leñosos declarada. Cuando el agricultor va a hacer la solicitud única de la PAC pues declara sobre qué parcelas va a realizar los ecoregímenes y dentro de cada parcela deberá definir qué práctica realiza. Si de todas las parcelas de la explotación de leñosos pues podrá realizar la intervención en todas ellas o en parte de sus parcelas, en una de las parcelas podrá hacer las cubiertas vegetales y en otra podrá hacer las cubiertas inertes de restos de poda. Es voluntario y como ya he comentado, dentro de cada uno de los ecoregímenes, de los tres ecoregímenes de cultivos leñosos, se puede realizar la práctica o de cubiertas vegetales, espontáneas o sembradas o de cubiertas inertes. Deben de ser agricultores activos y muy importante, hay dos tipos de enfoques para el cálculo de los importes de los ecoregímenes. Hay un enfoque incentivador y hay un enfoque compensatorio. En este caso, casi todos los ecoregímenes se han diseñado mediante enfoque compensatorio por lo que no es necesario tener derechos de ayuda básica a la renta. No es así en el ecoregimen de espacios de biodiversidad en el que sí que es necesario tener derechos de ayuda básica a la renta. En este caso, no sería necesario. Siguiendo con la parte general de ambas, el enfoque compensatorio o el pago compensatorio viene regulado en el artículo 31.7b del reglamento de planes estratégicos 2021-2115 y en este enfoque compensatorio se tiene en cuenta muy importante por un lado el coste adicional que suponen estas prácticas novedosas frente a las prácticas tradicionales anteriores y por otro lado el lucro cesante, la pérdida de ingresos que le supone al agricultor el realizar estas prácticas frente a las tradicionales. En base a esta diferencia de lucro cesante y coste adicional por el tema de la pendiente, se hizo un análisis y se vio que el factor que más influía a la hora de terminar el importe serían los costes de las labores y esos costes de las labores de las cubiertas vienen muy determinados por la pendiente. No es lo mismo realizar una cubierta vegetal en un terreno llano que realizar una cubierta vegetal en un terreno de elevada pendiente. Por ello se estableció esa diferenciación de corregimen en base a la pendiente que incluye esas dos prácticas y cuyos importes que ahora veremos son diferentes en base a lo que he comentado de la pendiente del terreno. En principio como ha comentado también Inma el agricultor recibirá sobre la parcela por la que declare que va a realizar el ecoregimen de cultivo leñoso la misma ayuda independientemente de que realice la práctica de cubierta vegetal o la práctica de cubierta inerte. Sí que es cierto que dependerá el importe dependerá de la pendiente del terreno. La pendiente del terreno viene determinada por la pendiente media del recinto SIGPAC a la que pertenece la parcela. Era muy difícil o es muy difícil creo que no se dispone de una información detallada de las pendientes por parcela lo que sí que se sabe es la pendiente media del recinto SIGPAC al que pertenece la parcela. Por lo tanto el importe en principio será igual si una parcela tiene imaginaros un agricultor tiene dos parcelas ambas parcelas están en un estrato dependiente del 8% es decir esas parcelas pertenecen a un recinto SIGPAC declarado con una pendiente media del 8% pues ese agricultor independientemente de que realice la práctica de cubiertas vegetales o la de inertes recibirá el mismo importe de forma general. Ahora bien el importe dependerá del grado de acogimiento de los ecoregímenes y no puede superar en ningún caso el importe máximo establecido para cada práctica. Ahora os pondré un cuadro con los importes hay tres tipos de importes el mínimo el planificado y el máximo. Pues bien en general si el grado de acogimiento es elevado esperemos que sí esos importes serán iguales para ambas prácticas pero sí que puede haber un caso en el que los importes sean diferentes y las cubiertas vegetales reciban más ayuda que las inertes. ¿Por qué? Porque el importe máximo de las inertes es menor es menor que el importe de las de las vegetales entonces llegará un momento que si el grado de acogimiento es bajo las inertes llegan a su máximo a su importe máximo pero si hay dinero suficiente si hay presupuesto suficiente el importe máximo de las vegetales al ser mayor puede ser más elevado. Entonces en general los importes de las ayudas serán iguales por estratos dependiente independientemente de la práctica que realicen a no ser que el grado de acogimiento sea tal que sea bajo y y que los importes puedan ser diferentes pero en principio son iguales. Como ya ha dicho Inma se aplica una degresividad cuando por ecoregimen después de hacer los trasvases una vez que se han establecido los importes de cada ecoregimen y los trasvases se aplica una degresividad por ecoregimen en el caso de que no se alcance el importe planificado habrá un desencadenante las primeras hectáreas del umbral establecido que para el caso de leñoso serían 15 hectáreas que es el tamaño medio de una explotación esas primeras hectáreas recibirían el 100% y luego las siguientes hectáreas irían bajando el importe si hasta un punto creo que es el 70% del importe planificado si así no se consiguiera cubrir o llegar a la dotación financiera pues iría bajando pero en principio solo se desencadenaría en el caso de que no hubiera una asignación financiera indicativa suficiente en el caso de las islas baleares que también lo ha comentado creo que también lo ha comentado Inma pues se ha establecido un importe específico atendiendo a sus condicionantes pues derivados de su insularidad y muy importante hay que añadir en la P6 las cubiertas vegetales no en las inertes solo en las vegetales un complemento adicional que se suma a ese importe de las cubiertas vegetales se suman 25 euros por hectárea en el caso de que el agricultor solo la misma superficie se comprometa a hacer la práctica el año siguiente en este caso en 2023 para poder recibirlo se tienen que comprometer a que el año siguiente en 2024 la van a seguir realizando la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en la misma superficie y ya en los años siguientes se comprobará que si la ha realizado el año anterior pues se le dará ese importe adicional con el objetivo de favorecer la retención del carbono en el suelo y evitar la emisión de parte de ese carbón se ha visto que las prácticas de cubiertas vegetales tienen mucho más sentido o cubren los objetivos en el caso de que se realicen en el mismo año si tú estableces una cubierta vegetal un año con el efecto de sumidero de carbono que ella supone pero al año siguiente labras esa misma superficie pues se pierde parte de ese carbono que se ha fijado en el suelo de ahí de ahí el objetivo de este importe perdón de este complemento adicional al importe pues bien la siguiente diapositiva os he puesto los importes para cada uno de los tipos de terrenos terrenos llanos tenéis ahí los dos terrenos pendiente media los dos importes tanto para vegetales como para inertes elevada pendiente y bancales tanto para vegetales como para inertes como veis el mínimo es igual para cada estrato dependiente ¿cómo se calcula ese mínimo? pues dividiendo el presupuesto máximo el presupuesto la dotación para cada eco-regimen que os he comentado al principio entre la superficie potencial de cultivos leñosos ese es el mínimo el máximo se ha calculado en base a los estudios de costes adicionales y lucro cesante que ya os he comentado y hemos visto que los costes son diferentes en base a los costes de las labores son diferentes en base a la pendiente y luego el importe planificado que nos sirve para en principio desencadenar la degresividad pues sería una estimación que ha hecho el ministerio suponiendo que el 80% de las hectáreas de cultivos leñosos se someten o se acogen a un eco-regimen de terrenos llanos terrenos de pendiente media o de pendiente elevada a estos importes que están publicados en el Real Decreto en el borrador de Real Decreto PPAC sometido a información pública que ya ahora estamos con el tema de revisión de alegaciones ya se ha acabado el plazo para alegaciones viene recogido en ese borrador de Real Decreto a este importe habría que añadir el importe adicional para la P6 de cubiertas vegetales en el caso de que se comprometan a realizarlas en el año siguiente o en el caso de los años subsiguientes que la realicen sobre la misma superficie y habría que añadir un importe específico para Baleares que también es algo mayor por los condicionantes que comentar si alguien tiene alguna curiosidad pues vendrían publicados en el borrador de Real Decreto pues bien ya hemos hecho una revisión general que espero que haya quedado clara de las cuestiones generales de cubiertas y vamos a ver un poquito más con detenimiento e intentar responder a las preguntas de la práctica de cubiertas vegetales y cubiertas inertes la primera son cubiertas vegetales espontáneas o sembradas la P6 el objetivo pues es mantener una cubierta vegetal sobre el terreno espontánea o sembrada se permiten las dos cuestiones y no se establece ninguna limitación en cuanto al tipo de cubierta que se debe establecer no se establece ningún listado de especies al contrario que en otros ecoregímenes no se especifica es que veo algunas preguntas que me van saltando intento responderlas a medida que hago la presentación pero si no queda claro pues luego al final la responderé no se especifica ningún tipo de dosis ningún tipo de 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 tipo de cubierta lo único que se especifica como ahora veremos son requisitos en cuanto a la anchura de la cubierta y otro tipo de requisitos responde el objetivo 4 sabéis que dentro del objetivo de la PAC de los objetivos de la PAC hay nueve y uno horizontal hay tres de ámbito medioambiental pues bien la práctica de cubiertas vegetales en el estudio de las necesidades se vio que respondía principalmente al objetivo 4 que es una acción contra el cambio climático en el sentido de responder a la necesidad de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la sustitución del laboreo por otras por otras técnicas voy a bajar la persiana que me da el reflejo mediante la sustitución del laboreo por otras técnicas más sostenibles de cubierta también se minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero porque reduces y optimizas insumos respondiendo a la necesidad 8 y disminuyes la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático ahora estamos viendo que hay muchos episodios extremos climáticos con lo cual esta práctica es muy positiva para luchar contra sus impactos y por otro lado como ya hemos comentado aumentas la capacidad de carbono del suelo ya que estas cubiertas fijan directamente CO2 al suelo condiciones de elegibilidad pues serían tareas elegibles de cultivo leñoso sobre las que se mantiene esa cobertura beneficiario como todas las ayudas que hemos estado viendo en este caso del primer pilar pues sería agricultor activo titular de explotación agraria en el registro de explotaciones agrarias y en caso de viñedo al tener un régimen de autorizaciones específico y tener la casuística de que en algunas ocasiones esas plantaciones no son autorizadas o son ilegales pues se estableció una obligación de que el agricultor si quiere establecer las cubiertas vegetales en plantaciones de viñedo pues no deben ser plantaciones ilegales son autorizadas en esas parcelas o sea no podría realizar cobrar el ecorregimen en aquellas parcelas de viñedo donde tenga plantaciones ilegales son autorizadas ya centrándonos en lo que son los requisitos más específicos de cada una de las prácticas en este caso de las cubiertas pues se admite que sea espontánea o sembrada se admite si ya la tiene solo tendría que mantenerla si no la tiene tendría que establecerla y mantenerla durante todo el año ya sea viva o agostada de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año a ver en este caso ya sabemos que los ecorregímenes tienen que están condicionados a la a la condicionalidad reforzada porque debemos ir más allá de dicha condicionalidad entonces os explico un poco la línea de base que tiene la práctica de cubiertas vegetales la de inertes no tendría línea porque la beca 6 de que no se establezca suelo desnudo en los periodos sensibles hace referencia solamente a las cubiertas vegetales no a las cubiertas inertes de restos de poda ¿qué establece esa beca 6? ¿qué obligación establece? en este periodo establece la obligación de establecer para la redundancia una cubierta vegetal de un metro de ancho en aquellas parcelas dependiente igual o superior al 10% esas parcelas deben de estar perdón esas cubiertas deben permanecer sobre el terreno obligatoriamente de octubre a marzo en los periodos más sensibles y luego el resto del año la beca 6 permite eliminarla por parte de las comunidades autónomas mediante una labor superficial siempre y cuando se respete el resto de las becas pues bien nosotros tenemos debemos de ir más allá de esta beca 6 de que el suelo no esté de nudo en periodos sensibles para poder diseñar esta práctica ya hemos visto la casuística de rotaciones y de sienta directa que es muy compleja la nuestra sería algo más sencilla pero esta casuística hay que tenerla en cuenta debemos ir más allá de ese metro que ya se establece para las para las parcelas de pendiente igual o mayor al 10 y debemos ir más allá de la casuística de establecer la cubierta de forma obligatoria sobre el suelo de octubre a marzo que establece la condicionalidad y también por otro lado tenemos que tener que veo también algún comentario tener en cuenta la casuística de todas las comunidades autónomas porque hay comunidades autónomas con unos regímenes pluviométricos variables entonces se ha intentado se ha intentado establecer una práctica sencilla y que casi todos o prácticamente todos los cultivos leñosos puedan acogerse a ello ¿por qué lo digo? porque nosotros para ir más allá de la condicionalidad de la beca 6 establecemos que el suelo no debe permanecer desnudo en ningún momento del año para ir más allá tiene que estar viva o agostada los restos de la cubierta una vez segado solo se permite en principio de forma general el mantenimiento mecánico de las cubiertas siega mecánica o desbrozada más depositado sobre el terreno de los restos de siega el suelo no debe permanecer desnudo en ningún momento del año ya sea con la cubierta viva o con la cubierta segada agostada sobre el suelo la cubierta segada debe cubrir el espacio inicial ocupado por la cubierta que ahora veremos y si establecemos por la positividad por los aspectos positivos que supone que la cubierta esté viva sobre el terreno si establecemos un periodo mínimo de cuatro meses en que esa cubierta debe estar viva sin embargo para perdón para tener en cuenta las flexibilidades de comunidades autónomas y flexibilidades climáticas se ha establecido un periodo entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de seis meses y dentro de ese periodo dentro de ese periodo las comunidades autónomas pueden definir cuatro meses en los que ellas consideren que esa cubierta debe permanecer viva se puede segar en cualquier momento la cubierta en cuanto a la aplicación de fitosanitarios sobre la cubierta no estaría permitida solo de forma excepcional en el caso de que exista una plaga se declara una plaga y la autoridad competente en materia de sanidad vegetal determine que el tratamiento para esa plaga es la aplicación de fitosanitarios dejamos abierta la aplicación de fitosanitarios al resto de la explotación como ha comentado Pilar siempre el aprovechamiento adiente en principio no se considera como un como un manejo general ya que el manejo general de las cubiertas debe hacerse mediante medios mecánicos sí que de forma puntual se permitirá la entrada de ganado pero hay que tener en cuenta que si queremos que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año lo lógico es cegarla y depositarla sobre el terreno uno de los compromisos es que el terreno no esté cubierto o sea no esté desnudo en ningún momento del año por ello hay que tenerlo en cuenta por otro lado a las cubiertas sembradas se les permite labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra como es lógico y que ocupa que porcentaje de la calle debe ocupar la cubierta pues se ha hecho un análisis y se ha establecido tener en cuenta que esto es una práctica que debe ser general para todos los leñosos los cultivos leñosos abarcan desde el viñedo hasta el olivar de marcos de 10x10 un olivar de o sea perdón un viñedo de líneas de plantación de 1 metro o 1,5 metros cultivos más intensivos cultivos más extensivos entonces se ha intentado establecer unos márgenes lógicos y proporcionales en este caso lo que se ha hecho es la obligación de que en todas las calles se establezca un mínimo del 40% de la anchura libre de proyección de copa es decir de toda la calle quitamos lo que ocupa lo que es la proyección de copa del árbol y de lo que quede libre hay que ocupar como mínimo un 40% o sea eso no significa que tienen que plantar o sembrar justo el 40% pueden hacerlo en toda la calle pero mínimo el 40% y luego es muy importante el tema de la condicionalidad que he comentado al principio en parcelas de más del 10% o igual al 10% salvo que la pendiente del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales tienen que ya por obligación de condicionalidad establecer una cubierta de un metro entonces para ir más allá porque tú esos agricultores por condicionalidad ya tienen que establecer una cubierta de un metro por el ecorrégimen nosotros no podemos pagar algo que ya es obligatorio por condicionalidad entonces para poder suplir este este hándicap lo que hicimos fue vale muy bien a los de menos del 10% se les va a exigir el 40% de la proyección libre de copa y a los que tengan una parcela de más del 10% como ya se les exige un metro van a tener que hacer un metro adicional a lo que se les exija a los demás si hay algo que luego no queda claro lo puedo repetir pero vamos en principio entiendo que que para que se entiende que para poder pagar a todos lo mismo a los que ya tienen obligación de hacer un metro de cubierta se les va a exigir un metro adicional para poder pagarles a todos lo mismo y por último también se pregunta bastante el tema del laboreo en principio el laboreo no está permitido de forma general solo se permiten pequeñas labores de mantenimiento superficiales de forma que el suelo no permanezca desnudo y no se modifique la estructura del suelo pero como como hay distintas casuísticas características agronómicas de las comunidades autónomas que nos han trasladado terrenos arcillosos secanos muy extremos que en algunos momentos necesitan pequeñas labores sí que se permite a las comunidades autónomas excepciones que tendrán que especificar de forma excepcional pequeñas excepciones siempre y cuando se respete lo que establece el ecoregimen en la práctica de cubierta es decir tienen que ser labores superficiales que no supongan la modificación de la estructura del suelo y que no supongan la eliminación completa de la cubierta porque entonces no estaríamos cumpliendo el objetivo de la misma como ya he dicho lo establecerán las comunidades autónomas luego os he puesto aquí un par de fotos para que veáis estos serían ejemplos de espontáneas de cubiertas espontáneas en viñedo se pueden poner en toda la calle pero nosotros pedimos es mínimo el 40% de la proyección libre de copa que en el viñedo prácticamente es toda la calle y en aquellos terrenos de más del 10 o igual del 10 un metro adicional a los demás de acuerdo es decir si tienes una plantación con el mismo marco de plantación en una parcela de menos del 10 y en una parcela de más del 10 a las de menos del 10 si la cubierta le sale haciendo el cálculo del 40% de la proyección libre de copa le sale medio metro de cubierta o un metro de cubierta a la misma parcela con los mismos marcos de plantación en una pendiente de más del 10 se le exige un metro adicional a lo que se le exige a las demás siempre y cuando respetando por supuesto el mínimo del 40% para ver si lo entendéis bien aquí tengo otra foto esta también es en viñedo y en este caso incluso pues han dejado los restos sobre las líneas de cultivo aquí no nos metemos es otra práctica medioambientalmente sostenible pero solo exigimos que se cubra el espacio libre de la proyección de copa muy bien pues rápidamente para poder dejar tiempo a las preguntas la de restos de poda consistiría en triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno a modo de mulching responde al objetivo 5 más bien aunque ambas responden a objetivos medioambientales sí que nos centramos en uno porque vimos que eran los que más los que a la práctica colaboraban más hacia ellos en este caso la gestión eficiente de los recursos naturales ¿por qué? porque se mejora la calidad de los suelos al establecer una cubierta inerte que se va mineralizando al cabo del tiempo se incrementa la materia orgánica se reduce la erosión y desidentificación porque los fenómenos atmosféricos no son tan severos y al evitar la fertilización también se reducen las emisiones de amoníaco las mismas condiciones serían para condiciones de elegibilidad para la P7 que para la P6 agricultor activo titular de explotación agraria en el REA y en el caso del viñedo no tener este tipo de plantaciones ilegales y ya nos vamos a los compromisos que sería lo más importante en este caso lo que el agricultor se compromete a que las calles en la misma proporción es decir el 40% de la anchura libre de proyección de copa estén cubiertos por los restos de poda triturados una densidad suficiente para alcanzar una serie de beneficios medioambientales como en el caso anterior no estarían permitidos los tratamientos fitosanitarios en lo que es la cubierta de forma general y no hablamos nada del resto de la explotación o de la parcela respetando siempre la normativa de aplicación de fitosanitarios también se establecen excepciones en el caso de que se detecte una plaga sobre la trituración de los restos de poda depositados sobre el terreno una plaga que se propague mediante la distribución del terreno de los restos de poda se permiten excepciones siempre y cuando la autoridad competente en sanidad vegetal determine cuál es el tipo de tratamiento así también se contemplan además de la aplicación de fitosanitarios pues otras cuestiones como por ejemplo en algunos casos cuando el agricultor haya realizado el compromiso de triturar y depositar los restos de poda tendría que retirarlos o se permitiría enterrarlos en el caso de que hubiera una detección de plagas y que el tratamiento para esa plaga implique una retirada de los restos para su quema o un enterrado o la aplicación de fitosanitarios esas serían las excepciones para aplicar fitosanitarios pero en general no estarían permitidos ahora bien si el beneficiario identifica con anterioridad a la aplicación del compromiso que tiene una plaga pues no debería realizar el compromiso hay que bueno también nos han especificado algunas comunidades autónomas en las alegaciones que claro que el tema de las plagas es muy general tienen que ser plagas que se propaguen a través de la distribución sobre el terreno de los restos de poda a ver otro tipo de plagas que no que la trituración de los restos de poda y su depositado sobre el terreno no tengan consecuencias no se propaguen a través de estos restos pues no tendría sentido pero por eso hemos especificado que deben de ser plagas que cuya distribución en el terreno de los restos de poda se propaguen a través de esa distribución como en el caso anterior también en principio se permiten pequeñas labores de mantenimiento de las cubiertas de forma excepcional a definir por las comunidades autónomas labores superficiales que no supongan la modificación de la estructura del suelo respetando también las distintas becas el laboreo vertical la beca en 5 etcétera y y que tampoco supongan que se elimine la la cubierta de restos de poda ya que si no el objetivo medioambiental de la práctica no tendría sentido en el caso de las cubiertas inertes como ya he comentado no estarían sujetas a condicionalidad a la beca en 6 de no suelo desnudo en periodos sensibles la comisión en este caso de la Unión Europea no ha estimado no ha estimado oportuno limitar por condicionalidad limitar por condicionalidad el tema de las cubiertas inertes entonces en este caso no se no se exige perdón no se exige el metro adicional en el caso de parcelas de igual o más al 10% dependiente porque no tiene sentido no tienen la obligación de establecer ninguna cubierta ningún agricultor independientemente de su pendiente por lo tanto no no se establecería la obligación del metro adicional yo creo que no me dejo ya nada también tengo aquí una foto de cubiertas inertes para que veáis un poco en qué consistiría aquí veis es una plantación de limoneros en Murcia y una compañera mía de la unidad fue a Murcia y aprovechó la reunión para visitar una explotación de limoneros y como veis pues estaría cubierta la práctica totalidad de la calle no se si lo he comentado pero es obligatorio cubrir todas las calles que es otra cuestión que también nos lo han preguntado por la propia definición de proyección libre de copa ya se intuye que vamos y por todo el diseño que hemos tenido a lo largo del principio desde que se empezó a diseñar estas prácticas pues se ha pensado así que debe ser en todas las calles y así se ha trasladado a la comisión y así se ha aprobado en el marco del plan estratégico nacional y nada más creo que ha quedado todo más o menos claro y nos quedan unos minutillos por si por si tienen preguntas muchas gracias a todos muchas gracias Elena muchas gracias por la presentación si hay un montón donde